¿Qué pasa con pitruenos? ¡Con pitruenas! Bienvenidos a Pokémon Chaos 2, Hardlock y bienvenidos chicos a otro capitulazo Hoy es día de gimnasio, claro que sí Hoy vamos a vencer al LT Surge, espero que sí y que vaya todo bien, por favor Antes de nada chicos, he estado observando, cotilleando todo el barco he estado luchando contra todo el mundo, así aprovechaba para levelear y para coger todos los objetos que hubiera en el barco y os voy a enseñar, bueno lo tenéis en pantalla, ¿vale? ¿Cómo he conseguido? Una super poción, una hiper poción ¿Vale? No sé por qué, pero había una super poción y una hiper poción en este barco También dos MTs importantes, una era Demolición que me parece interesante porque tenemos a Fimo, que es tipo lucha y creo que se la enseñaremos y la otra, no me acuerdo cuál era, pero creo que era Descanso No lo sé, lo tenéis en pantalla, os he puesto el gameplay de cómo lo conseguía así que no hay problema Y ya estaría, vamos a enseñaros al equipo porque claro, de tanto luchar contra todo el mundo del barco, etc, etc pues algunos han subido de nivel como son Samu, que me pareció interesante levelearle pero creo que me he equivocado Está a nivel 19, pero yo qué sé chicos es que no ha aprendido nada y los ataques no son nada del otro mundo Poder Oculto no sé de qué tipo es No me acuerdo, no me he fijado Sé que ha sido muy eficaz contra algunos Pokémon pero no me he puesto a analizar por qué era muy eficaz No lo sé, así que en principio aquí lo tenéis y bueno, voy a ver si lo uso Ya veremos Moya no le he leveleado nada Esto creo que es un error porque nos podría haber servido en el gimnasio A lo mejor lo leveleamos ahora con caramelo raro pero no sé, veremos a ver También tenemos a Freddy para levelear No sé Bueno, este es el equipo Ahora pensamos, primero vamos a conseguir la M o corte y después pensamos en la gimnasio Let it go Me pongo los cascos, hermanos Y vamos a ello Vamos hacia arriba A hablar con el Capitán S.S.A.N. Hola, hermano ¿Qué pasa, compañero? ¡Puaj! Me siento fatal Me he mareado He caído de un masaje No especifica dónde Al Capitán Scratch Scratch Que significa arañazo, si no me equivoco ¡Uf! Gracias Ya me siento mucho mejor Un masaje con arañazos Yo lo dejo ahí y que lo coja quien quiera Ya me siento mucho mejor ¿Quieres ver mi técnica de cortar? ¿Qué técnica me vas a enseñar ahora? La del helicóptero Te la mostraría si no estuviera tan mareado Ya sé, toma esto Enséñasela a tu Pokémon Y en breve estará cortando Bien, chicos Tenemos la M01 Corte Vale, pues con esto ya El Barco of Zarp ¿Hay algo aquí? No debería haber mirado Está asqueroso Vale, pues nada No hay nada Miro ahí porque La hiperpoción o la superpoción La hiperpoción creo que era Estaba en una papelera Y digo, pues igual Igual encontramos otro premio Pero no Había premio pero no el que queríamos Salimos del barco ya Este barco lo hemos cotilleado Lo hemos mirado de arriba a abajo Por cierto, al final resulta Que el camarote mío Donde me curaba era este ¿Sabes? Que tienes que hablar con esta chica Y te dice ¿Quieres que te cure? Sí, cúrame Venga va Y te cura, ¿vale? Así que fácil Pues ya estaría chicos Vámonos Salimos del SSAN Lo despedimos así Con la manita Porque este barco Nunca volverá Ojo a la música Ya, valió, valió, valió Suficiente Ciudad Carmín Se acabó el SSAN Lo hemos cotillado De arriba a abajo Y estamos otra vez Donde empezamos Vale, hay que enseñar corte A alguien Creo que el candidato Número uno para aprender corte Es nuestro Miaomi Q Porque es tipo normal Pero esperemos que lo aprenda Espérate, espérate Que estaba aquí arriba Estaba aquí arriba Compañeros Oh, ¿es el único Que puede aprenderlo? ¿Qué, qué canteo Chaval pensaba Que podría algún otro Hacer corte Pero bueno, se ve que no Vale, pues hemos tenido suerte aquí ¿Y qué le quitamos? Esta es la parte Complicada Bueno, le podemos quitar Destructor Porque poder oculto Es especial Y no sabemos de qué tipo es No me interesa quitarlo Vamos a quitar Destructor Sí A ver qué tal funciona Es por stab O sea, que realmente No es tan mal ataque Ahí está Le enseñamos corte Nice Y tenemos también Demolición, chicos Que tiene 75 de potencia Que puede ser Interesante para Fimo En efecto Fimo lo puede aprender Así que vamos a ver Qué le podemos quitar ¿Qué tiene? Doble patada Danza Caos Aullido Doble patada Son 30 de potencia Esto son 75 Así que creo que No hay duda alguna De que quitamos doble patada O sea 30 de potencia En dos golpes 75 en uno Es mejor O sea, es que 2 más 2 Son 4 No hay más Doble patada fuera Y aprendió Demolición Vale Se rompen las M3 Cosa que yo no me acordaba ya De qué juego se rompen Y en qué juego no Interesante saberlo también Eso es interesante Vamos a curar Bueno, ya hemos curado No hay nada que curar Ahora hay que pensar Si leveleamos O no leveleamos Mucho, poco O qué Vamos a comprar caramelos raros Eso de primeras Entramos aquí Al Al Media Mark Al Media Mark Y compramos ¿Qué tiene? Tiene super pociones No tiene super bolas todavía Yo es que flipo Caramelos raros ¿Cuántos tengo? 15 Vamos a comprar Otros 15 O sea, nos sobra la pasta Pero con 30 tenemos Tenemos para lear al equipo Vamos Todo lo que queramos ¿Dónde están? Caramelos Caramelos ¿Estáis por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí arriba? ¿Puede ser? Sí Ok Vamos a ver Empezamos Porque el nivel máximo Está al 29 Entonces Mínimo Yo creo que al 24 El equipo debería estar En Manuel Olvidaos de él ¿Vale? El Manuel me preocupa poco Vamos a levelear a Freddy Al 24 ¿Vale? Así para empezar Ahí está Vale No he aprendido nada Lo cual me da asco Samu también al 24 Eso seguro A ver si aprende algo Por favor Aprende alguna cosilla Estaría bien Estaría bien Puede ser No ¿No aprende nada? ¿No aprende nada? Pero por favor Aprende algún ataque hermano Darío al 24 Darío es clave Es tipo volador O sea, interesantísimo Y Fimo Fimo también al 24 En principio ¿Vale? Yo creo que con este equipo Podemos luchar La otra opción es Si queremos levelear a Moya O no Levelear a Moya Implicaría gastarse Aquí Como 12 caramelos raros Y no sé si es que No sé si va a ser necesario Moya en este En este juego En este gimnasio Lo voy a levelear Pero Por los loles O sea, realmente Porque eso ¿Ha aprendido algo? ¿Ha aprendido algo? ¿Sí? ¿Que ha aprendido? Quiero verlo ¿Ha aprendido pistola? ¿Algo o algo de eso? Puño cometa Que basura Hermanos Que basura Vale Venga Moya hermano Sigue subiendo Hasta el 24 Lo voy a poner como los demás Ya está Así tenemos el equipo leveleado Y poco más Tampoco hay que complicarse 19 20 Quiere aprender tóxico Uh Uh Tóxico puede molar Tóxico puede molar ¿Qué nos interesa más quitar? Polución ¿No? Polución mucho más que ácido Por supuesto Bueno, tenemos colmillo veneno igualmente Quitamos polución Sí Polución me importa Me importa poco Seguimos subiendo Al 24 Por favor Señor Moya ¡Oh! Evoluciona Oh mana Oh mana No contaba con esto Con Pitrenos Vale Pues aquí tenemos a la evolución de Buikans Que es Cobra Arbok Arbok Ar 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 Arbo ¿Qué? Float Floatborg Floatborg Madre mía Que nombre Puede ser más complicado Por favor Puede ser más complicado Por favor Vale Pues oye Ni tan mal Ni tan mal Ahora Moya ha evolucionado Lo cual es bueno Y un nivelicito más Y lo tenemos al 24 Vale Me habéis dicho que este gimnasio es complicado El nivel máximo es el 29 En Manuel no lo pienso ni usar Así que paso de levearle Porque Con estos niveles yo creo que Estamos más que bien Vamos a rezar Compañeros ¿Qué queréis que os diga? Vamos a rezar Y a ver Qué nos depara este gimnasio Let's go Cortamos aquí En principio sí Y era tipo lucha ¿No? Vale Vale Mentalicémonos Mentalicémonos del tipo lucha Oh qué bonito Qué bonito Hola Aspirante al título LTSUCH Tiene un mote La gente lo llama Puño americano Es un experto en Pokémon lucha Los Pokémon roca Y los siniestros están en peligro Ten cuidado con Vale Palabra censurada ¿Vale? Palabra censurada Es muy cuidadoso Suerte Vale ¿Puedo esquivarlos? Ah ¿Puedo esquivarlos? No, no Vamos a luchar Vamos a luchar Para ir tanteando A ver qué tal funciona Samu A ver qué tal funciona Moya Qué tal funciona Freddy Fimo No sé Vamos a ir tanteando ¿Vale? A ver qué Pokémon Nos encontramos hermanos Este lugar no es para niños Por fuerte que seas Vamos allá A ver qué traes Un karateka Perfecto No imaginaba otra cosa La verdad Black Pal Dwayne Tiene un Luna ¡Hola! Qué bonito Lunauk Tipo Lucha Psíquico O roca Psíquico o roca Puede ser De Lunaton Qué bonito Qué bonito es Qué bonito es Me gusta muchísimo Vale Si es roca El corte Y el corte Va a hacer poco Vamos a hacer Impresionar A ver Ahí lo llevas Es neutro esto Retrocedió Si fuera psíquico Hubiera sido Muy eficaz No lo sé Lenguetazo Vamos a ver cuánto le quita Lenguetazo Creo que poco Lo paralizas No Tenaza Crítico Crítico Y estamos atrapados No me jodas No me jodas Que no quiero problemas Está a nivel 21 Corte A ver Es poco Vale Es roca Es roca Es roca Es roca hermanos Tenaza Vale Tenaza Es que Tenaza no es por esta Por tanto Está bien Está bien Lenguetazo A ver si lo paralizas Paralízalo por favor Paralízalo Estaría muy bien ¡Sí! Pa 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 Ahí está Reventando Y falla El ataque Ha fallado No sé qué ha hecho Pero ha fallado Impresionar otra vez Impresionar creo que es más Más fuerte que el lenguetazo Ahí está Retrocede Retrocede Otro impresionar Y Lunauk Hermano Debilitado Me flipa Lunauk Me flipa Vale Pues que más tiene Sol Ah la evolución Claro Solrock Con Tro ¿No? A ver Sol 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 Solro ¿Quieres cambiar de Pokémon? Es que como tenga Tenaza o algo así Tampoco quiero movidas Será del mismo tipo Vamos con Fimo Y hacemos Demolizione Demolizione Pero cuidado que me puede reventar No digo nada ¡Hala! 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 ¡Qué bonito! Tiene así como un tridente en la cabeza ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues... Demolición A ver Ahí lo llevas Te lo comes Es muy eficaz Mismo tipo Y no lo mato De un golpe A pesar de estar Tres niveles por encima Patadas alto Aguántalo Bien Otro Demolición Y ahí que va ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué bueno chicos! ¡Qué bien! Estamos reventando Estamos reventando Perfecto Fimo ahí está Se lleva su experiencia Y voy a ir a curar Voy a ir a curar Bueno nada Tenemos Pokémon de sobra No tenemos por qué ir a curar todavía Voy a meter a Amoya Vamos a estrenar a nuestro Nueva evolución No sabía que evolucionaba la verdad Pensaba que era bastarde O algo así Soy muy bueno repartiendo Bueno Pues reparte menos Que te voy a dar yo a ti Te voy a dar yo a ti Pal pelo hermano ¿Qué tienes? Dos Pokémon también ¿Qué son? ¡Oh! ¡Cacnia! Con Cro... ¡Hola! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Es... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este Pokémon? Eh... Cro... ¡Crogunk! ¡Crogunk! Eso ¡Crogunk con Cacnia! Pues estás jodido compañero Porque tipo planta ¿no? Colmillo venoso Lo que pasa es que Con el... Con el lucha Es neutro ¿no? No, no es neutro No es neutro No es neutro ¡Apréndete la tabla de tipos! ¡Pah! ¡Pah! ¡Cómo revienta! ¡Cómo lo... ¡Cómo pega! Increíble Increíble nuestro Moya Y... ¿Hau lucha? ¿Con Magwell? No creo No creo ¿Hau lucha con Magwell? Vale Pues cuidado porque puede ser tipo Acero ¿Eh? Y ante el tipo Acero Sí que tenemos problemas ¿Hau lucha y Magwell? Claro Magwell sea tipo Acero Porque aquí no hay Hada Entonces Acero lucha Acero lucha Acero lucha Vamos con Fimo ¿No? Acero lucha Sí, sí, sí Fimo está bien aquí Fimo está bien aquí Con... Destructor ¡Pah! ¡Ay, Dios! Magwell me flipa Y este me flipa Aún más Joder Magwell es de mis Pokémon favoritos ¿Eh? Con diferencia Y Hau lucha no está mal Así que este está chulo ¿Doble rayo tipo bicho? ¿What? 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 ¿Por qué haces eso? No entiendo No entiendo ¡Ay, que va Demolición y Magwell! Bueno Hau lua Debilita ¡Qué bonito es! ¡Ostras! Ojalá lo Ojalá lo pilláramos ¿Eh? Da igual que sea tipo lucha Da igual Ojalá lo pillara ¡Qué chulo! ¡Qué pasote, hermano! ¡Qué pasote! Vale Tercer y último combate Por lo que veo Porque debe estar allá arriba El Tessurge Cuando estaba en el ejército El Tessurge Era muy estricto En el ejército Vale Pues nada Otro Karateka Un solo ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Primsicot ¡Hala, hala, hala! Loco, 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 loco Esta es la evolución De nuestro De nuestro De nuestro Pokémon Que de nuestro ¡Fredo! ¡Fredo! Aquí está tu evolución, hermano Lucha Planta Colmillo veneroso Ahí lo llevas Es muy eficaz en teoría ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Cholo, Simeone! Empujón A ver cuánto me quita ¡Bah! Me quita poco Me quita una basura Con pitrueros El tipo El tipo veneno Ojo, eh Poco se habla de esto Vamos a hacer ácido Pero ya está Ya está, chicos Primsicot Pa' tu casa Muy buen Pokémon Ese Mola mucho Tiene la cara como un poco rara Pero deforme Pero bueno, está bien Está bien Vale, chicos Pues hemos vencido Con bastante solvencia A todos los súbditos Espero no haberme extralebleado Y ahí está Ahí está Llete Surge Karateka Vale, pues nos vamos Nos vamos A curar rápidamente Hay que cortar otra vez ¿En serio? ¡Oh my God! ¡Oh my God! Venga Curamos aquí El centro Pokémon ¡Pokémon! Rápidamente Y chicos Minuto 14 de vídeo Si nos da tiempo Si nos diera tiempo Me gustaría capturar Pero no las tengo Todas conmigo ¿Cuál va a ser la estrategia? No lo sé Podemos hacer la mítica La mítiquísima De ir con Con Darío Y Danza Pluma Esa puede ser la mítica ¿Vale? Yo creo que eso puede funcionar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Señor Darío Vente aquí Compañero Te pongo el primero Y Danza Pluma Hola LTE Surge Oye ¿Pero qué haces? Fuera de mi dojo Este tú si vienes a retarme Los Pokémon luchas Son geniales Y te enseñaré Lo mejor de este tipo ¡Pim! ¡Pam! ¡Pim! ¡Pam! ¡Vamos para allá Compitruenos! Combate Contra líder De gimnasio Se viene El LTE Surge Karatega ¡Qué bonito! Tres Pokés Linka-chan ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué raro es! ¡Qué raro es! Es Lick and Rock Con Hitmonchan Eh ¿Será tipo Roca? Disparo a Lodo ¿No? A ver Avalancha No creo Esto es muy ficando No, no es Neutro Es Neutro Es Neutro Es Neutro ¡Madre mía! ¡Retrocede! ¡Ah! Tenemos un problema Vale, vale, vale Vale, vale Darío Darío No ha funcionado Darío No ha funcionado Cuidado con ese ¡Uf! Ese Avalancha Ese Avalancha A ver Emanuel lo resiste Pero claro El tipo lucha Pues no Eh Freddy Intimida Por favor No, no, no ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Freddy Intimida por favor Proceso de intimidación Gracias Te imaginas que tiene persecución o algo así Yo ya me pegaría un tiro Vale Ahí está Intimidación metida ¿Qué me vas a hacer? Mega puño Ahora Qué cabrón Si es que se veía venir que iba a hacer algo diferente Vale Intimidado Cambia la cosa Estoy por cambiar otra vez Por tener la intimidación Vamos con Hidropulso A ver cuánto le quita Soy más rápido Eso es bueno Hidropulso Por favor, mátalo Por favor, mátalo 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 Ni de coña Ni de coña Confúndelo No Avalancha Vale, a ver cuánto me quita Esta avalancha No lo he calculado No lo he calculado Pero Buf A ver Fimo Es que es nuestro as en la manga Vamos con Fimo Venga A ver ese avalancha No creo que me quite mucho Avalancha Está intimidado Está intimidado Vale Uf Lo que me quita Compañeros Pistola o demolición ¿Qué puede ser mejor? Vamos con demolición Gancho alto Es más rápido No me mates No me mates No me mates Vale Lo aguanta bien Mátalo Lo tienes que matar Si no lo matas ya Ya sí que GG Ya sí que GG ¡Vamos! ¡Vamos! Joder Esto es Esto es Llevamos uno Quedan dos chicos Quedan dos Sube nivel 25 Pero quedan dos Aquí van a caer pociones Aquí van a caer pociones ¿Quiere aprender hidropulso? ¿Ahora? Bueno, no está mal Vale Quitamos pistola de agua ¿No? Porque hidropulso Sí, sí, sí Fuera pistola de agua Vale Vale Adelante hidropulso Y a ver qué tienes A ver qué me vas a sacar ahora Lican top Lican rod con him on top Vale Vamos a ver Va a ser los mismos tipos ¿Eh chicos? Van a ser todo el rato Los mismos tipos Pues fimo es clave Lo tengo que cambiar Lo tengo que cambiar Voy a meter a moya Pero Por guardarme la intimidación Pero uff Uff Que feo esto Que feo Con pitruenos Que feo A ver Lican top Ala, ala, ala Que bonito Tiene intimidación también Moya No sabía que tenía intimidación Él también tiene intimidación Pero a mí me da igual Porque tengo ataques Ah no, tengo ataques físicos Pero bueno Vamos a ir tóxico Nivel 29 Este es el mejor Este es el mejor chicos Este es su mejor poke Vale Tóxico Amnesia No creo No creo No creo ¿Se sube qué? ¿Defensa especial? ¿Y defensa física también? Ah no, solo defensa especial Vale, vale, vale Ahí está el tóxico Ahí que va Esto le va a ir quitando Esto le va a ir quitando Poquito a poquito Suave Suavecito Vamos A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Voy a probar con el colmillo venenoso Amnesia otra vez Vale A ver cuánto le quita el colmillo Vamos a mirar Por curiosidad Me ha intimidado Es poco eficaz Claro, es que es tipo roca No tenemos nada de tipo veneno con este Bueno, bueno Pero va cayendo Va cayendo chicos Poquito a poquito Va cayendo Estoy por cambiar a molla Por guardarme la intimidación Voy a ir con Con Emmanuel Emmanuel support aquí Emmanuel support aquí No me va a hacer nada de tipo lucha Golpe aéreo Vale, vale, vale Ojo porque ahora Vamos a ganar turnos Porque va a hacer algo de tipo lucha Entiendo yo Entonces Algo de tipo lucha Metemos a Samu Que no le afecta Y ganamos un turno de tóxico Venga, por favor Vamos, por favor Vamos, por favor Foco energía No me lo creo No me lo creo Tiene golpe aéreo Tiene golpe aéreo A ver, ¿cuándo muere? Un turno más y muere yo creo ¿Impresionar? Superpoción ¡Ah! Qué putada esto Vale, qué putada Impresionar Que no le quita nada Pero bueno El tóxico está haciendo su daño El tóxico está haciendo su daño Voy a probar el poder oculto Golpe aéreo No me debería matar Vale Poder oculto A ver Es muy eficaz ¡Joder! Lo que le ha quitado No le ha quitado nada Hermanos No le ha quitado nada No le ha quitado nada Eh... Buf Buf, buf, buf Metemos a Moya aquí O en Manuel En Manuel Support En Manuel Support En este combate, chicos Ahí que va No haces nada de tipo lucha, ¿no? Porque da tipo fantasma No va... Otra superpoción No me lo creo Otra superpoción Pero bueno El veneno le está haciendo su daño, eh Es que lo mata De hecho lo mata en este turno Vale, vuelve Samu Vuelve Samu Por si hace algo de tipo lucha Por si hace algo de tipo lucha No tienes nada de tipo lucha, ¿no? ¿Otra superpoción? ¿Pero cuántas tiene? ¿Pero cuántas tiene? El tóxico está... El tóxico está... Reventando, eh Pero reventando Es que muere Muere el siguiente turno Salvo que meta otra superpoción Yo qué sé Y presionar Golpe aéreo No me matas No me matas, no me matas Vale Y presionar Ahí está Y Lick and Top Muere Vamos Va a morir Sí Oh my god Oh my god Vale Vale, vale, vale Le queda uno, eh Lick and Lee Claro, obviamente ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Lick and Lee Eh... Moya, intimidamos Moya, intimidamos Y tóxico, chavales El tóxico Ha sido La crema La crema De la buena Lick and Lee Vale, ahí está intimidado Perfecto Qué guapo está Qué bonito Este me flipa Este sí que es el más bonito de todos, tío El más bonito Otro tóxico, obviamente Ahí está, nivel 23 Tóxico que se come Tóxico que se come Perfecto, chicos Perfecto Perfecto Deslumbrar me paraliza Vale Vale, esto Esto es un problema Pero tampoco tanto, eh Tampoco tanto Vale Eh... ¿Qué va a hacer? No lo sé Vamos a meter a Emmanuel Support Emmanuel Support ¿Qué va a hacer? Mega patada Eh, no me preocupa Es poco eficaz Aguanta bien, Emmanuel Aguanta bien, Emmanuel Ahí está Volvemos con Samu Porque creo que va a hacer Eh, algo de tipo lucha Así que Samu no le afecta Ahí lo llevas Un trapuño Vámonos Vámonos Estrategia que funciona Estrategia que funciona Aunque hubiera hecho No, no Me he equivocado Me he equivocado No, no Crítico No me lo puedo creer No me lo puedo creer Quería cambiar de Pokémon No me lo creo No me lo creo Iba todo tan bien Iba todo tan bien Samu Acabas de llegar Acababas de llegar Hermano Eh... Vale Moya otra vez Intimida Intimida a Moya Quería cambiar a Moya otra vez Tío Quería cambiar a Moya Y le he dado rápido Qué fail Qué fucking fail Vale Está muerto ya Yo creo Colmillo Mega patada Lo falla Compañeros Compañeros Colmillo de Veneno El tóxico Ha sido hiper clave Pero hiper clave Porque ha aguantado Todas sus super pociones Buah, buah, buah Chavales, chavales Esto se va a complicar Como tengan tantas pociones Esto se va a complicar De locos Pero de locos Loquísimos Ahí está Nivel 25 Moya Muy bien Jugado GG chicos GG Pero hemos perdido Un Pokémon Que tenía una pintaza Pero una pintaza Espectacular Tres gimnasios Tres vidas perdidas No me mola esto No me mola esto Vaya fail Vaya fail No me había pasado esto nunca Mira que suelo ir tranquilo Que no suelo calentarme En plan de No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Aumenta la velocidad De tus Pokémon A me da trueno Qué bien Qué bien Qué suerte Qué suerte Qué me das MT34 Algo eléctrico Algo eléctrico Demolición No me lo creo Pero si me la acabo de encontrar No puede ser ¿En serio me estás diciendo? ¿En serio me ha dado demolición otra vez? No, no ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿A la de acero me ha dado? No entiendo nada No sé qué me ha dado No sé qué me ha dado Vale Vale Pues nada chicos Pues nada Compitro nos dejamos Por aquí este episodio Espero que os haya encantado Podéis dejar un super like De Compitro No apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos En el próximo episodio De Pokémon Chaos 2 Hardlock Chao 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 Chao